...en proyecto de ser legislado en nuestro país. Como primera medida, yo creo que, pese a que ya algunos expositores han hecho referencia al tema, pero como estamos hablando de un Estado de Derecho, me parece fundamental hacer hincapié en la imposibilidad del Congreso de la Nación de tratar el proyecto de una ley que va en contra con las normas constitucionales, porque como bien se dijo acá, en la reforma del año 94, de 1994, la Comisión Constituyente de aquel momento adhirió y otorgó rango constitucional a tratados internacionales, tales como el Pacto de San José de Costa Rica y los derechos del niño. Y va a ser una introducción respecto de todo lo que era la norma legal, pero como ya se hizo y quizás suene aburrido, voy a hablar fundamentalmente de la experiencia. Llevo 20 años trabajando en todo lo que es el conurbano bonaerense, donde realmente veo y trabajo mucho con gente con la juventud, donde veo que realmente el aborto no es la solución, y tampoco el hablar de la pobreza como que la gente pobre es la que debe abortar porque no tiene los medios para hacerlo, me parece que tampoco es el remedio. ¿Por qué? Porque el remedio es solucionar y darle posibilidades a esa gente. Como bien dijo la expositora que me antecedió, el tema de justicia social. Tenemos que bregar por la justicia social para todos. ¿Por qué fundamentalmente mi postura es a favor de la vida? Y digo a la vida, bien dicho, porque yo estoy convencida por la ley y la ciencia así lo dice, que hay vida desde el momento de la concepción. Entonces, no puedo yo decidir arbitrariamente quién debe vivir y quién debe morir, sino que yo tengo, porque los derechos humanos son para todos. Lo que pasa es que quizás en el tema del aborto, la persona que va a ser víctima de ese hecho no tiene voz y no puede expresarse. Entonces, nosotros, yo me siento con la obligación moral de ser voz de aquellos que no tienen voz, de poder decir que ahí hay una vida, que hay una persona que tiene un ADN propio, que no es parte del cuerpo de la mujer, que es un ser independiente de ella, aunque por el momento esté dentro del seno del seno de la madre. Por otro lado, creo que también la despenalización del aborto o la interrupción del embarazo, como se lo nombra, es parte de una ideología. ¿Por qué? Porque interrupción del embarazo es mentira. No existe ese término. Porque interrumpir es algo para suspender momentáneamente, lo cual acá en el embarazo es imposible, porque se lo interrumpe, se lo mata. No tengo posibilidad de volver a que esa vida vuelva a revivir. Entonces, es parte de la ideología que nos quieren sumir, a mí no porque ya soy grande, pero a nuestros jóvenes y a nuestra juventud, en mentiras, en ideologías que con términos equívocos, con términos que no son reales. Acá, señores, no hay interrupción. Acá hay muerte de un ser, que no es lo mismo, porque yo puedo interrumpir algo que, como dije, lo puedo volver a realizar. Acá, no, no existe esa posibilidad. Entonces, es mentira que es interrupción del embarazo. Llamemos las cosas por su nombre y si realmente queremos legalizar el aborto, digámoslo con todas las letras. El aborto es matar a otro ser, pero no disfrazemos de lo que no es con términos equívocos. Por otro lado, creo que tengo hijos adolescentes en los cuales veo que los chicos desde jóvenes tienen acceso a información y conceptos equivocados como alternativas de una solución, lo cual también es mentira, porque con una solución como la del aborto, como científicamente todos los especialistas han demostrado acá, existe el síndrome post-aborto. Sea que la mujer nunca se lo va a quitar. Entonces, con un síndrome post-aborto, tenemos una juventud sumida en la depresión, sumida en el fracaso, sumida en una debilidad psíquica, con lo cual a los ojos de las organizaciones mundiales políticas y a los políticos de turno, quizá les conviene porque es una población más fácil de manejar y de dirigir. Con respecto a que hablaban del morbo, de las imágenes que se habían mostrado acá de distintas formas de realizar abortos, yo les quiero decir que a mí personalmente me parece que eso no se trata de morbo, eso es la realidad. Y si la realidad es ser morbo, entonces soy morbo. Pero realmente cuando se muestran bebés despedazados, mutilados, quemados, eso es la realidad de un aborto. Aborto legal y seguro. ¿Seguro para quién? Si la primera persona que estamos matando es a un bebé, que lo estamos privando del derecho a la vida, un derecho primordial, un derecho que sin derecho a la existencia, al hombre, no hay ni derecho a la libertad, ni derecho a la vida, no hay derecho, no hay dignidad humana. Entonces, por lo tanto, no disfrazemos términos que no son, no digamos con imágenes manipuladas diciendo una cosa por la otra. Si queremos realmente legislar con la cultura de la muerte, con la cultura de la violencia, donde le damos como opción a los jóvenes, un acto, ah, bueno, yo decido cuándo quiero, cuándo no, sí, decidí cuándo quiero, cuándo no, pero cuando tenés la consecuencia de esa decisión, hacete cargo, ser responsable, porque eso es una vida. Es una persona que está en el seno de la madre, donde debe gozar de todos los derechos como cualquier otra persona. Nada más. Gracias. 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 Gracias.